Ya se está cansando de esperarme a diario Y eso se le nota tanto Tal vez si lo hubiera visto en la madrugada Llorando y abrazando su almohada No hubiera dicho tanta tarugada Tal vez mi forma de pensar Tal vez la pudo lastimar Pero eso vengo a remediar Vuela y ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme, amor Yo solo te doy dolor Busco un nuevo amor Que sepa amarte Y esa forma de besarte, amor Oh, mi Dios, ¿qué has salido? Ya no vuelvas a buscarme por las noches Porque esta vez te lo juro No te voy a contestar Estoy consciente que me alejo Pero ya no te quiero dañar No te quiero dañar No te quiero dañar Tal vez mi forma de pensar Tal vez la pudo lastimar Pero eso vengo a remediar Pero eso vengo a remediar Y ya no vuelvas a buscarme por las noches Porque esta vez te lo juro No te voy a contestar Estoy consciente que me alejo Pero ya no te quiero dañar Si es que se vuelve a enamorar Espero y la hace pan amar Es que ella merece algo más Mucho más Mucho más Mucho más